Bueno, mi querida y estimada audiencia, vamos entonces a cargar el código, ¿les parece? Pero antes tenemos que recordar un dato que es importante, y es que si el módulo Bluetooth está conectado, como es el caso aquí, entonces no es posible cargar el código, porque el Arduino usa los mismos pines RX y TX del puerto URT para cargar el código usando el chip FTDI. Así que asegúrense de desconectar el módulo antes de cargar el código y de volverlo a conectar una vez cargado. ¿Les parece? Bien, entonces estamos aquí en este punto y vamos a cargar el código. Vamos a cargar el código, mis amados. Así que procedamos. Carguemos el código. Aquí aparece opciones de combinación. Bueno, tenemos un problema, va a haber un problema porque es que aquí tengo instalado el Arduino. Estoy cargando el código en un Arduino Mega, por lo tanto debo ir a herramientas, ir a placa Arduino, seleccionar la placa Arduino Mega, porque si no, pues no me va a funcionar. ¿Vale? Voy entonces a ir y a cambiar la placa por una placa Arduino Mega. Una vez que la tenga, si es que la encuentro a primera vista, aquí está un Arduino Mega 2560 una vez que la tenga. Entonces, ah, también debo asegurarme de que esté conectado el puerto, que en este caso es el puerto COM4. ¿Sí? Bueno, en realidad es el COM3. Aquí pasó de COM4 a COM3 y ahora que ya lo tenemos, entonces, cargamos. Está cargándose el código. Esperemos a que aquí el LED número 13 titile. ¿Vale? Y aquí acabó de encenderse y de apagarse. Por lo tanto, ya podemos volver a conectar el módulo Bluetooth. Vamos a conectar el módulo Bluetooth. ¿Listo? Ya está conectado. Bien, entonces, solo nos resta, mis queridísimos y estimadísimos, solo nos resta, una vez cargado el código, descargar e instalar la aplicación en el dispositivo de Android. Estoy hablando de la aplicación con la que le vamos a comunicar entre el celular y el Arduino a través del Bluetooth. Una vez, entonces, cargado y desinstalada, descargada también la aplicación e instalada el dispositivo, vamos a habilitar la conexión de Bluetooth y a emparejar nuestro teléfono con el módulo HC05. Usaremos la contraseña 1234 o 0000, como lo vimos en uno de los videos anteriores. Y una vez que esté sincronizado con el módulo, pues abrimos la aplicación y conectamos al módulo. Bueno, entonces, una vez esté sincronizado con el módulo, abrimos la aplicación. Y entonces, conectamos al módulo. Así que vamos a la lupa, seleccionamos el Bluetooth del ProfePlazas, y aquí está conectado ya al ProfePlazas. Y, bueno, una vez conectado, pues escribimos el texto que queremos enviar. Por ejemplo, vamos a escribir el texto Bienvenidos, seguido por un espacio en blanco, y vamos a presionar Enviar. Entonces, tengan presente que, una vez que le demos Enviar, aquí, en algún momento, una vez terminado aquí el... de deslizarse el código original, el mensaje original, se detiene, y se inserta el nuevo mensaje. En este caso es Bienvenidos. Y se repite continuamente. Repito, tenemos que esperar a que el último texto visualizado, en este caso es El Rincón del ProfePlazas, termine de desplazarse, y luego listo. El texto recibido ahora, pues quedaría en pantalla. Bueno, te voy a dejar el proyecto en la descripción por si quieres ver cómo enviar texto en la aplicación de Android al Arduino y cómo usarla en cualquier otro proyecto. Nuestro proyecto por hoy ha acabado, y espero que hayas aprendido algo nuevo. Si tienes alguna pregunta, por favor déjala en la sección de comentarios a continuación de este video. Por favor, suscríbete a mi canal si quieres ver más videos como este, y también comparte mis videos con tus amigos. Ya que hemos terminado la presentación de nuestro proyecto, vamos a resumir lo que debemos llevarnos de este proyecto. Lo que tenemos que tener presente es que en caso de usar muchos strings, una técnica para evitar agotar la memoria RAM, es guardar en la memoria Flash los strings que no se modifiquen en tiempo de ejecución usando PROCMEM. Permítame recordarles que estamos utilizando un Arduino Mega, tal como lo tenemos aquí en esta diapositiva. que él utiliza un Arduino Mega 2560 y que el espacio disponible para guardar el Sketch es de 256 kilobytes. ¿Cierto? Mientras que el espacio disponible para guardar las variables locales y o globales es de 8 kilobytes. Estos son los datos que tenemos que recordar. 256 kilobytes para guardar el Sketch y 8 kilobytes para guardar las variables globales. Bien, entonces, aquí tenemos una información muy útil que nos entrega el IDE de Arduino al cargar el programa. en este caso estamos trabajando con la versión 1.6.9 y resulta que desde las últimas versiones del IDE de Arduino una vez que se haya compilado el Sketch aparece un resumen de la memoria Flash que ocupa el programa. Aquí nos está diciendo que el Sketch usa 9238 bytes que es apenas un 3% del espacio del almacenamiento del programa. ¿Y cuál es el espacio de almacenamiento del programa? Pues aquí está. Recuerden, los 254 mil bytes o sea, casi 256 kilobytes ¿cierto? Que habíamos, que sabemos que tiene destinado el Arduino Mega para la memoria Flash. así que el espacio disponible para guardar las variables string es muy amplio ¿cierto? Es prácticamente del del 97% si le quitamos este 3%. Pero también la memoria el el IDE de Arduino nos da una idea una idea un un resumen de la memoria RAM que ocupa el programa. ¿Sí? Entonces la memoria ocupada por las variables globales en la RAM y el espacio que queda para las variables globales locales. ¿Qué espacio tenemos? Entonces aquí dice las variables globales usan 347 bytes o sea, apenas un 4% de la memoria dinámica ¿sí? Dejando 7845 bytes para las variables locales y especifica como ya sabemos que el máximo es de 8192 bytes o sea 8 kilobytes como ya lo habíamos visto previamente. ¿Cuál es la recomendación que debemos tener presente? Que si se supera el 70 al 75% de la RAM aquí solamente estamos usando el 4% si se supera el 70 al 75% de la RAM con las variables globales es muy probable que Arduino se quede sin memoria RAM eso es lo que tenemos que tener presente vamos a como el Arduino Omega tiene muchos recursos vamos a cambiar el Arduino Omega por un Arduino 1 a fin de a fin de de verificar si el truco que usamos fue es suficiente para evitar que se cuelgue el programa por exceso por el uso desmesurado de la memoria RAM bien vamos a utilizar entonces una placa Arduino 1 que tiene mucho menos recursos que una Arduino Mega pero antes verifiquemos cuáles son sus limitaciones aquí tenemos en esta gráfica que esta placa que es esta que tengo acá está utilizando un microcontrolador tipo AdMega 328 este que tenemos acá que utiliza una memoria flash de 32 kilobytes una memoria RAM estática de 2 kilobytes y una memoria EPROM bueno de 1 kilobytes veamos entonces como podemos utilizando el resumen del ID de Arduino verificar esta información aquí tengo un sketch casi vacío a través de las herramientas he establecido que la placa que vamos a utilizar es el Arduino Genuino 1 que está conectada al puerto con 4 si descargo este código en la placa Arduino 1 podemos verificar aquí dice que el sketch usa 450 bytes entretengan ese dato 450 bytes del espacio de almacenamiento del programa cuyo máximo es de 32.256 bytes recuerden la memoria flash de la mega 328 que es el que utiliza el Arduino 1 utiliza tiene un espacio disponible de 32 kilobytes esos son 32.256 bytes y el resumen que nos da el ID de Arduino es que las variables globales usan apenas 9 9 bytes de la memoria dinámica dejando 2039 bytes para las variables locales y que el máximo es de RAM estática es 2048 bytes recuerden que la memoria RAM estática es de 2 kilobytes si porque ahí es donde se guardan las variables entonces este resumen confirma lo que ya sabemos bien ahora consideremos este sketch que prácticamente es igual al vacío excepto porque tiene unas líneas que hasta el momento son solo comentarios es decir el sketch prácticamente está vacío de hecho si lo descargamos nos damos cuenta que el sketch aquí termino la carga el sketch usa los mismos 450 bytes del espacio de almacenamiento del programa anterior si y que las variables globales usadas son los mismos 9 bytes de la memoria dinámica del programa anterior es decir hasta ahora no hay diferencia alguna que queremos hacer con este nuevo sketch cuando quitemos algunos comentarios de aquí convertamos sentencias de comentarios a a a instrucciones de código de entonces veremos cuál cuál es el espacio del sketch que necesita el sketch por ejemplo vamos a inicializar el puerto serial con 9600 recuerden que este print este print y vamos a utilizar este puerto serial para imprimir en el monitor serial una una cadena de caracteres queremos imprimir la cadena de caracteres esta cadena se almacenará en la memoria RAM estática vale eso es lo que queremos imprimir esta cadena de caracteres consta de 44 caracteres y como cada carácter utiliza un byte pues este print va a ocupar 44 bytes de memoria RAM estática bien entonces veamos primero vamos a usar un print que imprima nada que imprima simplemente un simple espacio vale es más podemos quitar dichos espacios vamos a utilizar y veamos que espacio utiliza el sketch y cuántas variables globales necesita entonces si descargo esto acá verifiquemos cuando titila aquí el led número 13 aquí está vemos que este sketch usa 1786 bytes del espacio de almacenamiento del programa y que las variables globales usan ya 200 bytes no son los 9 bytes de antes sino que ahora son 200 bytes vale bien ya no estoy trabajando con los 450 bytes de antes sino con los 1786 bytes porque el código ya incluye no antes solo incluía variables comentarios ahora solo ahora incluye dos sentencias por eso se incrementó aquí el número de bytes de 450 a 1786 y está claro que estamos usando las variables globales ahora si hay variables globales antes había solo 9 bytes ahora se usan 200 bytes ahora vamos a cambiar vamos a imprimir una cadena que consta de 44 caracteres o sea usa 44 bytes por lo tanto aquí deberíamos tener 246 bytes de variables globales revisemos quitemos coloquemos acá comentamos esta sentencia en comentario y a la inversa este comentario en sentencia entonces el número de variables globales se debe incrementar en estos 44 revisemos descarguemos el sketch sigue usando los mismos 1832 bytes de antes y las variables globales se incrementaron a 246 bytes ¿cierto? o sea casi los 200 más 44 bien entonces eso es con eso estamos confirmando que efectivamente los caracteres las variables utilizan se almacenan en la memoria RAM dinámica en la memoria RAM bien vamos entonces a descargar un nuevo código como hemos dicho antes en caso de usar muchos strings pues una técnica para evitar agotar la memoria RAM estática es guardar en la memoria flash los strings que no se modifiquen en el tiempo de ejecución usando PROC MEM resulta que desde la versión 1.0 del ID de Arduino se introdujo la macro F se introdujo la macro F esta sintaxis se usa para almacenar strings en la memoria flash en lugar de la memoria RAM estática no es necesario cargar ninguna librería para poder usar la macro F entonces vamos a usar la macro F aquí vamos a antes que nada a convertir en en comentario esta instrucción y vamos a convertir en instrucción este comentario el sketch no debería variar demasiado cierto pero las variables globales si deberían reducirse drásticamente vale deberían reducirse en por lo menos la cantidad de bytes que ocupa esta cadena esta cadena dice aquí esta cadena se almacena en la misma cadena de antes pero voy a cambiar la palabra SRAM por flash vale vamos a cambiar SRAM por flash básicamente la diferencia es apenas de un byte un carácter este tiene cuatro caracteres y este tiene cinco así que la diferencia es de apenas un un carácter entonces vamos a cargar esto recuerden acá eso se tiene que reducir y esta seguramente se tiene que aumentar de 1832 vamos a ver a cuánto se aumenta descarguemos a 1904 bytes si a 1904 bytes y aquí se redujo en los 44 bytes otra vez a 200 de 246 a 200 bytes ¿por qué? pues porque estamos almacenando ahora la cadena no en la memoria RAM estática sino en la memoria flash estática bien entonces en caso de que el sketch ocupe más memoria flash pues el IDE nos va a avisar de que no puede cargarse en el Arduino bueno entonces vamos a a dejar hasta aquí este breve repaso este breve resumen de lo que tenemos que recordar bueno amados entonces para finalizar y solo como complemento vamos a trasladar el montaje a nuestra tarjeta Arduino 1 como ven acá y lo que para eso pues vamos simplemente a coger o a tomar nuestra nuestra multifunction shield y la vamos a trasladar desde el Arduino Mega al Arduino 1 simplemente es eso lo que vamos a hacer entonces veamos cómo cómo se hace el traslado vamos a suelo acá ves que la encajamos directamente el montaje está ahí como estaba antes no hemos hecho ningún cambio ahí está aseguramos que por este lado esté el contacto igual de bien ya está y vamos estamos listos para cargar el programa vale primero vamos a asegurarnos que cualquier cosa que haya sido cargada previamente en el programa se va a descargar ¿se parece? entonces vamos a un sketch que esté vacío o son diferentes vistas es este sketch porque hay una que muestra y vamos a a descargarlo para eso tengo que naturalmente a conectar el PC aquí tengo ya cargado el programa porque tenía que hacer pruebas pero voy a cargar el el código vacío para asegurarnos de que esté limpio aquí cuando esté descargando se va a encender este LED ya quedó encendido vale y en teoría debería desaparecer cualquier cosa que tenga por acá bien entonces recetimos por si acaso carguemos otra vez y vamos a ver ya no pasa nada no se borra porque no se borra queridos querida audiencia recuerden que les había dicho que el bluetooth está conectado a los pines TXRX del arduino y por lo tanto tenemos que desconectarlo primero si y después de desconectarlo cargamos esperemos que se cargue aquí este LED nos indicará ya y ahora debe borrarse definitivamente debe borrarse cualquier cosa que tengamos acá al resetearlo debe desaparecer bueno en teoría ya está reseteado vale y ya podemos entonces cargar nuestro sketch recuerden aquí tenemos que el sketch usa 450 bytes que es el 1% del espacio de almacenamiento el 1% de 32 kilobytes y que las variables globales son apenas 9 bytes que es nada de los 2 kilobytes disponibles bien ahora entonces vamos con el segundo programa así que estamos listos para la carga bien entonces primero cargamos el programa se está cargando aquí lo podemos ver y una vez y una vez terminada la carga que es justo ahora ya podemos volver a colocar el bluetooth observen que aquí ya está el letrero residente el rincón del profe plazas vamos a cargar el módulo bluetooth conectarlo quiero decir una vez más más fácil decir que hacer ya está conectado y listo y esperando reseteemos y ya está bien queridos amigos entonces observamos que la primera parte del proyecto funciona perfectamente bien continuemos con la segunda y última parte del proyecto pero esta vez montado sobre el arduino uno ahora vamos a activar el vamos a abrir la aplicación bluetooth serial si esta es la que ya te envió no totalmente descartado ya está y vamos a conectarla con nuestro bluetooth revisen que este este led está titilando muy rápidamente vamos a activar ya está conectado al bluetooth en la fe plazas se parece y ahora que ya lo tenemos cambió el ritmo al que va a titilar el bluetooth y podemos escribir entonces aquí un nuevo mensaje ya también que sería eh ya están a los este es mi canal también por ejemplo el monitoreo es mi canal en memoria mi canal de youtube de youtube vamos a enviar demolescent y observemos que en cualquier momento cuando termine este letrero se detiene y aparece el nuevo letrero este es mi canal de youtube y eso es todo queridos querida audiencia pero antes de despedirnos definitivamente de este proyecto volvamos a nuestro sketch hola 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 revisemos el sketch usa 9014 bytes que es ya el 27% del espacio de almacenamiento del programa es decir ya es prácticamente la tercera parte ya que el máximo no es de 256k como lo teníamos en el retino omega sino que es del 32k bueno eso no es una limitante todavía en las variables globales en lugar de 9 bytes ahora estamos utilizando 347 bytes que son 16% de la memoria dinámica del total que es 2k dijimos que mientras esté por debajo del 75% ¿cuáles? no habrá problemas con el manejo de la memoria RAM 16 cumple ese requisito está por debajo del 70 75% bien amigos entonces ahora sí ha sido un privilegio hasta la próxima adiós